Dios le bendiga queridos hermanos, estamos en la presencia de Dios y queremos compartir con ustedes este pensamiento de la palabra de Dios. En la carta a los hebreos, el capítulo 12, el versículo 2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y tuvo en poco la vergüenza que la cruz representaba, la menospreció y significa que ahora está sentado a la diestra de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen y vuestro ánimo desmaye. Esta porción de la palabra de Dios nos invita a poner nuestros sentidos en Dios. En momentos de dificultad, el donde tiene uno la mirada o el oído nos lleva a tener o a vivir ciertas situaciones, ciertas sensaciones. Puede uno entrar en pánico o puede uno salir corriendo y la palabra de Dios nos muestra que dependiendo donde pongamos la mirada, así será nuestro ánimo. Por ejemplo, allí en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Y llega un punto en que dice, adornas una mesa delante de mí en presencia de la angustia. Eso nos lleva a pensar. Podemos reflexionar acerca de ese versículo porque la angustia tiene sus momentos. Hay momentos en que el desánimo puede tocar a la puerta. Y si nos dejamos llevar por los sentidos, pues seguramente nos desanimaremos. En esta mañana queremos compartir este pensamiento porque al salmista nos recuerda que Dios siempre nos presenta un panorama que nos lleva a tener tranquilidad y paz en el corazón. Ahí está diciendo que en la angustia él prepara una mesa, él adorna una mesa. Si yo tengo una mesa delante de mí, pues seguramente miraré los ricos manjares que me están ofreciendo. ¿Por qué? Porque de nada serviría mirar alrededor teniendo una mesa con tan ricos manjares. Esto con base a que tenemos un pastor que no permite que nada nos haga falta. En estos días nos amenaza incluso el hambre porque escasean los alimentos, encarecen los alimentos a causa de toda la situación que se vive. Los almacenes dicen que solo van a dejar entrar a unos cuantos por turno y los estantes algunos dicen que ya empiezan a disminuir. Pero si nosotros nos fijamos bien en lo que dice la palabra de Dios, dice que el justo aún en el tiempo del hambre será saciado. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en el Señor no tendrán falta de ningún bien. Entonces allí el Señor que es nuestro pastor nos está asegurando. Otra cosa nos asegura. Dice su vara y su callado me infundirán aliento. Debe ser que yo puedo mirar que mi salvador, mi pastor en este caso, está con buenos pertrechos. Si él está bien armado, yo puedo tener triunfo en la circunstancia que se me presente. Porque este salmo habla de varias circunstancias. Aunque anduviere en el valle de sombra de muerte, dice, no temerá mi corazón porque tú estarás conmigo. Y si nos trasladamos al Nuevo Testamento, en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, allí lo primero que nos asegura es la compañía del Señor. Dice, toda autoridad tengo en los cielos y en la tierra. Por tanto, y después que nos manda, dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todavía el mundo no se ha terminado. O sea que podemos asegurar por la palabra de Dios que el Señor está con nosotros. Además de eso, nos prometió un consolador. Y ese consolador descendió el día de Pentecostés hace como unos dos mil años. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro dice, esta promesa es para los que están lejos, para los que están cerca, para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Hemos sido llamados por el Señor y el Señor rogó antes de ir a la cruz por todos nosotros. Y él dijo, no los quites del mundo, guárdalos del mal. Estamos confiados en que tenemos un Señor que nos guarda del mal, de la hora mala. Pero necesitamos poner los ojos en él. Necesitamos que nuestro oído se despierte cada mañana como los sabios para oír la voz de nuestro pastor. Porque es la voz de nuestro pastor la que nos da paz, la que nos tranquiliza. Y por eso necesitamos tener nuestros sentidos en él. Nuestra voz, nuestro oído. Porque si uno se pone a escuchar cosas que no corresponden, seguramente puede desanimarse. Hay palabras que desaniman. Por eso el cristiano siempre dice la Biblia que tiene que hablar palabras sazonadas con sal. Palabras que animen. Palabras que no produzcan caos como la mayoría, sino que produzcan la paz en el corazón del que la oye. Entonces, examinemos que el Espíritu Santo es el Consolador. Y viene de un término la palabra Consolador que es Paráclitos. Un acompañante en cualquier circunstancia. El Paráclitos en la antigüedad era aquella persona que si a la persona, a su acompañante, lo llevaban a la cárcel, él iba a la cárcel y se quedaba con él. Si lo llevaban a un lugar por enfermedad, el Paráclitos iba con él por su enfermedad. Al sitio que estuviera, allí estaba. Para consolarlo, para animarlo. Y la Biblia dice del Espíritu Santo que él vendría para quedarse con nosotros para siempre. Entonces, pongamos el oído en esta palabra del Señor. Pongamos los ojos en nuestro Señor en un acto de fe y permitamos que sus palabras, vamos a permitir que sus palabras estén en nuestra mente, en nuestro corazón. La Biblia dice que la gentileza de todos nosotros sea conocida porque el Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Denle gracias porque hay que dar gracias a Dios en todo, en toda circunstancia, en todo momento. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús cuida nuestros pensamientos de nosotros podemos pensar en lo que es verdadero, en lo que es respetable, en lo que es justo, en lo que es puro, en todo lo amable, lo digno de admiración. En fin, dice el apóstol Pablo a los filipenses en esta versión todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes. Esta es una hermosa oportunidad que Dios nos brinda para poner nuestra confianza en Él. Hay un Señor que es nuestro Dios y la Biblia dice que este Dios es nuestro y nos guiará aún más allá de la muerte. O sea, que ni la muerte debe desubicarnos, ni las amenazas de muerte por las circunstancias que se viven, ni tantas voces que se oyen. Ponga el oído, ponga los ojos en el Señor Jesucristo. El salmista decía veía siempre al Señor a mi diestra. Por eso no seré conmovido. Y hay muchos pasajes, muchos más que nos invitan a la confianza en Dios aún en medio de circunstancias adversas porque las circunstancias adversas se vuelven realidad en cualquier momento. Pero lo más real que hay en todo tiempo también es Dios. Y Dios está con nosotros a favor nuestro y tiene el control de todas las cosas. Ya Jesucristo había anunciado que en los últimos tiempos vendrían pestes, vendrían hambres, rumores de guerra, que el mar haría ruidos extraños. Y ya está anunciado todo eso. a nosotros no nos debe extrañar nada de lo que acontece en el mundo. Pero sepamos que hay alguien que tiene el control, no que lo va a tomar ni que vamos a decir toma el control, no, hay alguien que está empoderado como Dios porque venció en la cruz del Calvario todas las huestes contrarias y prometió que aún incluso nos guiará más allá de la muerte. Entonces podemos tener confianza, ¿cómo? Poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el que menospreció la cruz, la tuvo en poco y entonces nos invita que lo consideremos. considerémoslo para que nuestro ánimo no se desmaye, no se canse. ¿Qué cuánto dure esta situación? Pues se acabará una y vendrá otra situación. Pero el Señor nuestro permanece para siempre. La hierba se seca, la flor se cae, dice, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esta palabra nos ha sido anunciada por el Evangelio que nos ha sido predicado. Dios le bendiga, estimados hermanos, espero que estas palabras le sostengan el ánimo porque aún para el que está enfermo el ánimo es el que lo puede ayudar a superar la enfermedad. Los días del afligido todos son difíciles, todos, dice, pero el que confía en el Señor está fuerte como un león, tiene un banquete continuo y eso es lo que el Señor nos pone, un banquete, una mesa. ¿Para qué? Para que miremos a lo que Él nos ofrece y no a la tribulación y a la angustia que nos rodea. Dios les continúe bendiciendo a todos, hermanos. y no a la tribulación y no a la tribulación que nos rodea. y no a la tribulación